Hola, hola, soy Marlette. ¿Sabes qué? Estás pensando en operarte las venas de tus pies, las venas varicosas, y no te has animado porque no tienes idea de cómo es. Bueno, yo aquí en este video te voy a platicar cómo fue mi experiencia, cómo fue que yo me decidí a operarme. Hay dos videos, te invito a que pases a ver la primera parte. Esta solamente es la parte donde yo te enseño, te platico cómo es el cuidado. No es muy, muy fuerte el cuidado en realidad, pero sí, no vas a poder sumergirte en una piscina, estar en un jacuzzi con agua caliente, no vas a poder usar cremas o aceites o algo en tus piernas, nada de eso. Y este, nada de cargar peso, pero sí, mucha actividad física, como... Ya voy. Bueno, actividad como caminar, como no estar sentado, no estar acostado por más de una hora. Claro que al dormir sí, pero mientras, durante el día necesitas estar activa. Entonces te dejo con el video, aquí te cuento todo. Nos vemos. Hola, hola, ¿qué tal? Soy Marlet, del canal Marlet y más. Si no me conocen, me presento. Mi canal es un canal variado. Es de... Habla de blogs, de limpieza, de cocina, sugerencias, tips y un poco de todo. En esta ocasión te traigo la segunda parte del video sobre las venas varicosas. Les había contado que me había operado las venas hace una semana. Esta semana tengo dos semanas, al completo dos semanas, que me hicieron el procedimiento. Yo tuve tres procedimientos para mis venas. Entonces, para cada procedimiento casi es el mismo cuidado. En el primer procedimiento, este, que fue el que va el catete por dentro con un láser y va pasando por adentro de tu vena lastimada. Para ese procedimiento, este, lo que pasa es que cuando ya después te hacen el procedimiento, que van pasando el láser y van quemando la avena, te ponen una media especial. Es una panty media que va a la... No, no es panty media, porque no es panty, pero es una media que va a la mitad del muslo hasta... Te deja descubiertos los dedos. De la mitad del muslo a los dedos del pie. Es bien, bien apretada, súper, súper apretada, pero se siente muy bien, se siente bien cómoda. Para ese procedimiento. Para el procedimiento donde te arrancan la avena, ay, se oye feo, no te arrancan. Pero sí, te sacan los pedacitos de vena dañada, te las van sacando. Para ese procedimiento, te dejan también, te ponen la venda, pero abajo de la venda te ponen gasas, así, con té de enfermería, claro. Te ponen bien con mucha gasa porque te puede salir, te puede estar sangrando. A mí no me sangraron mucho, fueron como gotitas de sangre nada más. Las vendas, las vendas que me pusieron, las bogazas, tenían sangre, pero no mucha. Lo que sí que se me pegaron con la sangre en la piel. Y a las 24 horas te tienes que bañar para lavarte tu piel. No te puedes poner cremas, aceites, no te puedes hacer nada en los pies, nada que tenga, nada que ver que le mete para adentro. Yo incluso ni jabón me ponía en la pierna, solamente me enjuagaba la pierna cuando me bañaba. Y me la secaba con una toalla limpia, súper, o sea, que yo ya tenía apartada, lavada. No era la misma toalla con la que secaba el resto de mi cuerpo, sino que era una toalla limpia, especial para la pierna. Igual con la otra pierna hice. Y después otra vez ya, te pones otra vez la venda. Eso es después de las 24 horas. En mi caso no me pude lavar la pierna a las 24 horas porque les digo que me estaba sangrando todavía las cortaditas que hicieron. Donde sacaron la venda, sí me estaban sangrando. Entonces la doctora me dejó para otras 24 horas. Ya al otro día, ahora sí, ya me pude quitar la venda sin ninguna dificultad. Y este, me dolía, sí me dolía, me dolía al pisar, me dolía. Podía caminar, podía caminar, pero si tardaba más de un... Porque yo tenía la auténtesis que estés en actividad, que te camines y vas a hacer tu quehacer, que lo hagas. Que no estés por más de una hora sentado, por más de una hora acostado, sino que estés en movimiento. Ya sea parado, caminando, pero nada estático. Nada de que estés solo sentado, como, ah, voy a reposar porque estoy operado. No, no, no. Tienes que estar en actividad. Entonces, este, yo estaba en actividad, pero sí, sí me dolía y tenía que tomar medicamento para el dolor. No es un dolor así tan, tan grande, pero este, como yo soy muy activa, yo seguí trabajando, el quehacer de la casa, atender a los niños y todo. Sí me tenía que tomar unas pastillas para el dolor porque, este, tenía cosas para hacer, tenía muchas cosas para hacer. Porque, pues, de eso me dijo la doctora, tienes que estar en movimiento. Ah, incluso yo le dije, yo limpio casas, ¿puedo seguir limpiándolas? Dijo, claro, sigue, sigue haciendo tu vida normal, nada más. No hagas peso más de 30 libras, que no cargara más de 30 libras. Así que yo, toda la semana que estuve en el proceso, no cargué nada, nada pesado. La segunda semana tampoco nada. Traté de no pasar la aspiradora en mi trabajo, o sea, todo lo demás, menos la aspiradora, ni los baños, porque no me quería mojar las medias. Porque ya después de los 24 horas que te hicieron el procedimiento, te bañaste, te vuelves a colocar la venda, o la media, perdón. Y eso tarda como casi toda la semana tras la media. Cuando ya terminaron todo el proceso, mi último proceso fue un viernes, y fue nada más que me pusieron unas inyecciones en las venas que estaban dilatadas. Ya esas venitas ya no estaban tan feas como las que tuvieron que quitar. Esas nada más estaban dilatadas, y con inyección nada más quedó buena. Quedaron buenas. Ahorita estaban un poquito inflamadas todavía. A la siguiente semana, ya el viernes, me tocaba ir a hacerme un ultrasonido para ver cómo estaba todo trabajando, ¿verdad? Cómo quedó adentro, si estaba sanando. Y gracias a Dios está todo bien, está sanado. Y para eso ya tenía yo dos semanas. Justamente dos semanas. Y ya la doctora dijo, si ya no quieres usar las medias compresivas, no las tienes que usar. Si tú te sientes bien usándolas, sígueles usando, pero si no, ya. Entonces ya no usé la que va a sacar el muslo. Sí. Entonces ya usé la que va a la pantorrilla, antes de la rodilla, bajito de la rodilla. También tengo de esas vendas medias. No sé por qué digo vendas, si son medias. Y estuve ya usando esas nada más. Y ya me dijo la doctora que dentro de tres meses me va a hacer otro ultrasonido para mirar cómo está todo. Pero que hasta ahorita todo se miraba muy bien, que siguiera con la vida normal ya. Nada más todavía no puedo viajar. Por una semana más no puedes viajar más de una hora de camino. No te puedes sumergir en una piscina. Pero ya te puedes poner loción en las piernas. Ya puedes, como yo que llevo a mis niños al fútbol, no los llevé las dos semanas por el sol. No puedes tomar sol después de las cirugías. No puedes tomar sol. Y este, es que estaba viendo aquí como no tengo lentes. Y este, entonces, este, pero ya ahorita yo ya puedo estar en el sol. Claro, no voy a estar de gusto quemando, tomando el sol. Porque sí me da un poco de temor. Pero un ratito que lleve a los niños a su clase de fútbol, creo que sí se puede. No me puedo meter a una piscina. También la otra cosa, cuando ya te van a hacer la, ya tienes la cita para hacerte tu procedimiento. Por ejemplo, dos días antes no te puedes poner loción. No te puedes poner nada, nada, nada en tus piernas. Solamente te lavas, te secas muy bien y nada más en esos dos días. Porque el tercer día, por ejemplo, ya es tu, tu, este, tu, empieza tu tratamiento. Entonces, este, varios días sí que pasan las piernitas sin crema, sin loción. Pero ya después de las dos semanas ya estás, estás bien. Entonces, es normal, dijo, que puedas sentir doloritos, dolorcitos durante esos tres meses. Porque el cuerpo está sanándose. Removieron adentro tu carne. Removieron tus venas cuando la sacaron. Entonces, sí, pues sí, va a dar un dolorcito. Pero no es nada así que te vas a morir de dolor. Está nada, nada que ver. Sí, es un poquito lastimosito. Por ejemplo, yo ahorita tengo inflamada una pierna donde, del lado que les digo que quitaron. Sí se me inflamó y este, pero es normal. Porque ahí pusieron también medicina y dijeron que es normal. Poco a poco se va a ir desinflamando, quitando los moretones porque quedan unos moretones. Todo depende del procedimiento que te hagan. A mí porque me hicieron los tres procedimientos a la misma... En la misma semana me hicieron tres en la misma pierna. En la otra pierna solo me hicieron dos procedimientos. Bueno, esta semana, el jueves, tengo otro procedimiento que es nada más para quitar las venitas que son como arañitas. Pero ese es muy, 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 muy diferente. Muy fácil. Te lo van quitando con inyecciones. Te ponen la inyección. No sé si te... Que te ponen. La verdad apenas voy a ir. Pero se te va borrando las venitas rojitas que aparecen. Se van borrando. Y ese... No, no hay mucha dieta. Creo que ese es el más fácil. Y este, pues sí, me lo dejaron hasta para el último. Y bueno, este muchacha, yo es... Y muchachos, ¿eh? Porque esto le puede dar a cualquiera. Puede ser genética. Puede ser porque por sobrepeso. Puede ser por estar muchas horas parados. Por el embarazo. Puede ser por muchas razones que... Que te... Que tú... Que tú... Que tus piernas se lastimen. Entonces, este, yo espero que les haya gustado este video. Si tienes preguntas, pues déjamelas. En el otro video me preguntaron que cuánto cuesta. Bueno, si tú tienes seguro médico, te lo va a cubrir. No te va a costar nada. También puedes sacar un crédito. Un crédito medical que es exclusivo para cuando... Para estos casos de medicaciones, ¿verdad? De enfermedades. Este, también te lo cubre. Pero si tú vas a pagar cash. En mi caso, que eran tres... Tres procedimientos. Y eran las dos piernas. Estuve pagando alrededor de 3,500. Con las medias. Ya con las medias. Este... Pero también... Bueno, esa es la cantidad. Si la vas a pagar en crédito. Y va a ser la misma cantidad. No te cobran intereses por un año. Pero si tú tienes seguro médico. Tu seguro médico te lo puede cubrir también. Si es cash, pues esa es la cantidad. Y bueno, este... Hasta aquí voy a dejar este video. Por ahí les dejé las imágenes también del antes y después. Todavía no les quería poner el antes y el después. Porque todavía tengo mis piernas moradas, hinchadas y golpeaditas. Bueno, se ven golpeaditas. Pero este... Les dejé otras imágenes de cómo se ven antes y después. Y bueno, espero que les haya gustado. Este... Soy Marlet. No lo olvides. Suscríbete si no te has suscrito. Comparte este video porque es informativo. Yo andaba buscando videos sobre el tema antes de hacer el procedimiento. Y casi no hay. Ay, pero ya tienen muchos años. Ya son de... Cuatro años atrás. Tres años atrás. Un año. Y pues ya la medicina está diferente. Entonces, este... Quería algo más actualizado y no había. Entonces, este... Yo te invito que... Que si ves este video, lo compartas con tus amigas. Con tus comadres. Que quizás se quieren hacer la... Tienen este problema y quieren hacerse la... Me voy a mover porque de ese lado se ve bastante oscuro. Y quieren hacerse este... Ese procedimiento. Bueno, pues este... Vayan, consulten. Háganse un... Este... Así como los míos. Quizás necesitan solo medias compresivas. Que son esas medias que son apretaditas. Y te ayudan con la circulación de la sangre. Entonces, nada como ir a ver a un especialista. También les estaré dejando en la caja de descripción. Cómo se llama la clínica. Por si acaso hay en tu estado. Yo estoy en Estados Unidos. Este... Pero las que están en Estados Unidos. Pues quizás puedan encontrar una clínica. Como esta. Este... Nos vemos. Dios les bendiga. Y recuerda que al que cree, todo le es posible. Soy tu amiga, Marlene. ¡Gracias!